En sesión de Consejo Universitario se aprobó la cancelación del segundo periodo académico en los centros regionales de UNATEC-AGUAN y el ubicado en Choluteca. Asimismo a las carreras de Odontología, Microbiología, Biología, Letras, Fonoaudiología y Radiotecnología, disposición que se acordó luego de analizar la problemática de cada una de ellas. El Consejo Universitario después de un largo debate de todas estas carreras y de las autoridades presentes aquí, después de haber agotado un proceso de diálogo que inició una rectoría con un pacto firmado por el señor rector con los estudiantes de las asociaciones de esas respectivas carreras, hoy el Consejo Universitario lo analizó, discutió y ha aprobado que se cancele el segundo periodo académico para las carreras de Odontología, Microbiología, Biología, Letras, Fonoaudiología y Radiotecnología y de igual forma a los centros universitarios de UNATEC-AGUAN y CURP del Litoral Pacífico. Esto producto de los tiempos que manda la Ley de Educación Superior del país, por lo tanto ya el Consejo Universitario lo ha determinado por unanimidad. Esta decisión se tomó bajo el entendido que la actual matrícula que está registrada en la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción se trasladará para el tercer periodo académico que iniciará el 15 de agosto y finalizará el 21 de diciembre. Se traslada la matrícula que estaba en el segundo periodo de manera íntegra al tercer periodo con su proceso de adiciones y cancelaciones incluida y el pago correspondiente. De igual forma, todos los procesos de cancelación serán por los coordinadores académicos. Estas determinaciones se tomaron en base a los diálogos realizados con los diferentes actores de la comunidad universitaria. Nelly Flores. Algunas conversaciones avanzadas. En el caso de radiotecnología no tenemos absolutamente nada.